La verdad que estamos muy contentas, nos llamó mucho la atención porque, bueno, esto, siempre hay muchas ferias de artesanos y esta vez nosotras decimos darle el espacio a las mujeres y también enmarcarlas, explicarles por qué es una feria feminista, desde qué lugar surge, etc. Y hay muchas mujeres que tal vez no se sienten identificadas con el feminismo, o no lo dicen, pero pudieron sumarse y respetar la idea de la feria y acompañar. Bien, justamente esta explicación, para aquellos que no están acá, no tuvieron la oportunidad, ¿cuál es? Bueno, nosotras lo primero que hicimos fue más o menos comentarle a las mujeres que era lo que pensamos que es el feminismo para nosotros, nosotras. Utilizamos una frase de Simone de Beauvoir que dice que el feminismo es una manera de vivir personalmente y de luchar colectivamente y después les enmarcamos en qué, por qué una se puede identificar como feminista. Y ahí utilizamos la descripción de Diana Mafía, que es una socióloga, y entonces Diana Mafía dice que lo primero que te tiene que pasar para decir que sos feminista o para poderte identificar bajo el feminismo, es que primero tenés como que reconocer que la mujer está en desigualdad de condiciones, tanto económica, social o personalmente, que el hombre. La segunda condición es que esto te tiene que parecer mal y la tercera es que tenés que activar de alguna manera para cambiar esto. Y entonces así ya te podés llamar feminista. Otra de las motivaciones de la feria fue explicar esto de que, a decir verdad, el capitalismo de alguna manera es como un poco contraproducente para las mujeres, ¿verdad? Porque el capital suele querer decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra forma de pensar, de hacer, de sentir para podernos llevar para su lado. Entonces, pudiendo desarrollar una feria feminista, las mujeres tienen la opción de poder desarrollarse económicamente un poco, no fuera de capital, pero sí un poco más para el costado. ¿Cuántos puestos en total? En total hay alrededor de 30 puestos. ¿Ya están pensando en una tercera? La idea es hacerla una vez al mes, al menos. Contanos con qué llegás vos, bueno, el puesto tuyo, ¿qué ofrece? Mi puesto actualmente ofrece lo que es nuez pecan, la nuez chilena, dulces y harina integral agroecológica de una gente de Santa Rosa que se llama Remolino. En conjunto trabajo con la Escuela de Permacultura Bioregión. ¿Hace mucho que comenzaste con esto? Sí, siempre que tenía una feria me podía presentar con algo que pudiera hacer, participar. En realidad, a mí lo más importante me parece participar de algo tan importante como hacen las chicas y con eso sumarme con lo que pueda y con lo que una pueda hacer para participar y acompañar.